Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Julio. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo. Alma bien a la pared. Alma bien a la pared. Alma bien a la pared. Acá, acá, acá. Cuidado, 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 cuidado. locations. Acá, acá, acá. Toma, pata, tranquilo. Tranquilo. Se mueve con el viento también, ¿eh? ¡Bien! 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 Chicos, ya no bajan, por favor. Les agradezco, disculpen, pero tienen que bajar. Se mueve, gracias. Mal, antes se embolsaba el viento también se movía. Sí, sí. A ver si de acá hay mucha agua. Sí, agua siempre. Sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Agojero! ¡Vamos, Teví! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¿No sabéis qué? Urba Los blancos son de Buenos Aires Los de Salta son los... Los burloks No tenés por qué saberlo Sí, debería En elmadio Rav Vikings ¡Gracias! Жudad Bueno, cuéntanos Los chas Sonidos Tienes ¡Vamos! ¡Chetos! ¡Chetos! ¡Ajá! ¡Abajo! 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 ¡Viva! 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 ¿Tenemos juntos? ¡Fuerte! ¡Atene vuelta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajá, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Si yo me pongo de... ¡Pieres! La pongo en el auto, me pido, traje a tu casa. Yo no sabía haberte ido la comptera más gruesa, me traje esta de casualidad. ¡Gol! 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 No, no te halen! ¡Gol! ¡Bien, con unos gómedas! ¡Gol! ¡Y es en la bahnsia! ¡Es que ya está! ¡Hay! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya nos dimos cuenta Para adelante Diego, para adelante Salto La Bosa El Diario Imagina Terminado La Bosa Salto uto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue bueno. 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 Fue. Fue bueno. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Santa se juega todo al esclavo. ¡Bien!